El invierno ya comenzó y estamos bajo sus efectos. Esto ha hecho que el trabajo municipal se potencialice y estamos trabajando mucho en bacheo y recapeo. Bacheo tanto diurno como nocturno en varios puntos de la ciudad. Y adicionalmente hemos reforzado la cantidad de cuadrillas que están trabajando en la limpieza de tragantes. Esto es algo que el alcalde Azul nos ha estado pidiendo y él mismo ha estado supervisando que se haga. Es la forma en la cual la municipalidad utiliza los recursos de los impuestos de los vecinos de la ciudad capital. Esto es transparencia, esto es trabajar por el vecino, esto es la forma en la cual esta municipalidad liderada por Álvaro Azul le responde al vecindario, inclusive en estos momentos de alta lluvia que estamos para servirles y estamos trabajando de noche y de día para servirles a ustedes.